Simplemente estamos pidiendo poder trabajar hasta las 12 de la noche. Las disposiciones que puso el Coen de Salta es que hasta las 10 de la noche puede haber gente sentada en los restaurantes y desde las 10 hasta las 11 se puede hacer delivery. No vivimos la misma situación que en Salta porque la gente por ahí está acostumbrada a salir más temprano o es otra la vida. Acá en Joaquín, B. González, históricamente la gente siempre ha salido más tarde a comer. Alquiler. Lamentablemente hay lugares, como yo en caso particular, tengo un local propio, pero hay chicos que solamente trabajan de noche y que pagan un alquiler. Si para nosotros es insostenible con todos los aumentos, hoy aumentó 10% más la carne, imagínate para aquellos chicos que trabajan a la noche, que les dan 3 horas para trabajar, o sea, es imposible, es imposible, es insostenible para ellos. Necesitan la hora más, necesitamos toda la hora más. Son una hora más, nada más pedimos, digamos, nosotros tenemos en nuestro sentido gente para sentar, que nos dejen trabajar dos horas más hasta las 12. Bueno, la mayoría es responsable o monotributo, tiene todo lo que es empleado, tiene todo lo que es limpieza, todo lo que es despensa, carnicería y todo el momento no están subiendo eso. O sea, vos tenés que generar para seguir manteniendo eso, porque si no vas utilizando plata que tenés guardada y en algún momento te quedás sin nada, o sea, y ya no lo podés sostener más. Marita, ustedes con tanta experiencia que tienen, con tantos años que tienen de vigencia en este sector, ¿se imaginaban que alguna vez iban a pasar por algo similar o no? No, mi mamá, que siempre tiene mucha muy buena memoria, yo charlaba con ella y le preguntaba si alguna vez ellos habían pasado algo similar a esto y me decía que no, que nunca. Hablaba del tiempo de cuando, bueno, estaban los militares, en ese tiempo que mi mamá desde ahí es gastronómica, pero no, dijo que no, que nunca habían pasado por algo así, digamos. No lo sabíamos manejar y el año pasado también la pasábamos súper mal. Sostenemos que por ahí González no está en una zona todavía de riesgo, pero tenemos todos los protocolos, se atiende con barbijo, tenés el alcohol, hacemos el distanciamiento, yo saqué mesas de mi restaurante, mi salón es un salón grande, así que tengo mesas sacadas, o sea, tenemos que trabajar con protocolos cuidándonos, como todo el mundo lo hace, como hace el súper, como hace la golesinería, como hacen todo. Lo que pasa es que desde el año pasado que está afectado la gastronomía, porque dentro de todo, después todos siguen trabajando, porque el súper trabaja, aunque sea hasta las seis, hasta la tarde, lo hace de corrido y lo siguen facturando. Los que siempre nos ponen los inconvenientes o nos ponen algo somos nosotros, pero en el súper también se junta mucha gente, también están amontonados. Encima de nosotros sabemos que por mesa no tenemos que poner más de tres, y se respeta, digamos, tres o cuatro personas, pasa un metro y medio y hay otra mesa, digamos. Si trabajamos como tenemos que hacer, podemos lograr, digamos, por eso hasta las doce de la noche, no pedimos más de las doce de la noche. Marita, ¿cómo está tu mamá hoy por hoy, con todo esto que está pasando? Me imagino que es una persona grande, que toda su vida, o gran parte de su vida vivió, en este caso, de la comida, la gastronomía. Y, bueno, mi mamá siempre, viste, ella es de las de antes, con que ella cocina, ella hace todo, tratamos de no tenerla mucho adelante a veces, por el tema de que siempre hay gente, viste, nueva, y bueno, conoces a todo el mundo. Obviamente siempre la quieren saludar o algo, y bueno, pero la mayoría que la conocemos le decimos, no, está en el fondo, y ya saben que no se acercan a saludarlo o algo, porque es una mujer grande. Pero ella siempre con ganas de trabajar, y bueno, ellos ya no, viste, ya no entienden todo esto. Entonces por eso salimos nosotros, los más jóvenes, a defender todo esto, porque ellos ya están grandes como para esto. ¿Ella le interesa más que nada trabajar y cocinar? Ella sabe, como decíamos nosotros siempre, ella agacha la cabeza y ama, ama, ama lo que hace, ama, ama lo que hace. Nosotros tenemos cada uno en el local, cada uno trabaja en lo que sabe, digamos, yo soy la parte administrativa, Coco Mozo, y ella maneja la cocina, pero ama, digamos, pero bueno, hay veces que no la dejamos estar todo el tiempo, porque vamos a ver, van, entran, vienen, pero bien, por ahora bien.